Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va bien? Me alegro. Bueno, ya vieron el video de la cueva. Qué bonito, ¿no? Bien chévere. Es un residencial. Viene una segunda parte del video, pero el video de hoy va a ser un video diferente. Estoy en un taxi porque voy en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. A lo largo del tiempo se pone una campaña de que aquí los haitianos, que los tratan mal, de que aquí, etcétera, etcétera. Vamos a ir al kilómetro 9 y voy a tratar de contactar y de hablar con personas del vecino país y que ellos le digan aquí cómo los tratan, si les impiden trabajar. Y ustedes van a ver todo eso y cómo la gente trata a los haitianos aquí en la República Dominicana para que la gente vea que esa campaña que se dice en el exterior es completamente falsa. Así que acompáñenme. Bueno, y comienza, comenzamos aquí en la bomba del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Allí, allí detrás de mí, no me voy a poner ahí detrás, ahí, están viendo una línea de conductores, de mototaxis. Y por la manera de cómo están hablando, son haitianos. Ya va uno. Y todos, y ahí ellos hacen su trabajo y ganan su dinero. Vamos a continuar a ver cómo va el panorama aquí en la autopista Duarte. Bueno, por supuesto, en el 9 no puede faltar la comida. Miren, hoy hay aquí pollito frito para comer. El moro de guandule. ¿Moro de guandule? Mire, ¿y tú eres haitiana? Sí. ¿Sí? ¿Y de qué parte? ¿Cuánto tiempo tienen aquí ustedes en República Dominicana, viviendo? Sí. Yo no quiero entrevistar. Yo no quiero entrevistar. Bueno, ella no quiere dar entrevista. Bueno, me vieron esas personas de Haití que no quisieron dar entrevistas. Esas son seguramente personas que están ilegales y son personas que trabajan tranquilamente, trabajan tanto que tienen un negocio de hacer comida. Miren, ahí tienen internet gratis para todas las personas en este país. Tú entras allí y puedes, por favor, entrar al Viñazmil 024. Así que te suscribes al canal, le das a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Si no tienes en tu casa, puedes entrar allí y ahí lo puedes hacer. Vamos a continuar entonces aquí con... Vamos a desmitificar ese problema de los haitianos. Ya vimos dos personas tranquilitos y no les hacen nada. No les han hecho nada aquí. En la comunidad venezolana, ¿qué creen los venezolanos? No, los venezolanos son muy buenos, son muy trabajadores, muy preparados y capacitados. Andere que llegan, se destacan. Además también son otros hermanos, porque también nosotros tuvimos una situación... Sí señor, en los 70, en los 80, el club donde más se bailaba y más rumba había era el club dominicano del Rosario. Claro, entonces ustedes también aquí tienen una buena acogida con nosotros también. Porque también ustedes nos apoyaron a nosotros por allá. Continuamos con el video. Ya vimos la manifestación. Hablar con los huitianos es muy complicado porque a muchos de ellos no les gusta ser entrevistados. Pero vamos a ver aquí, miren. Vamos a ver, aquí atrás estamos viendo puras personas de Haití. Miren, vendedores de frutas, vendedores de cables, vendedores de medias. Vendedores, todos estos vendedores informales son haitianos, todos ellos. Por ejemplo, como te dije, voy a cruzar la calle. Aquí estoy en el 9, ¿no? Yo sé que es complicado a veces y difícil pasar la cosa. Pero, allá atrás, allá atrás, todos ellos, todas estas personas que están ahí son haitianos. Y tienen una, y tienen todos ellos, casi todos son haitianos. Y casi todos ellos tienen permiso para montar una moto. Ah, entonces, eso es importante. Fíjate, esta vendedora de frutas también es haitiana. Esos dos que ustedes están viendo ahí son haitianos. Entonces, yo no sé de dónde sacan esa campaña que tienen aquí. De que, en este país. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? José, ¿está bien? ¿De dónde eres? ¿De qué parte de Dominicana? ¿De qué caso? Sí, pero eres capitaleño. ¿De qué parte? San Juanero. San Juanero. ¿Y aquí, este de aquí? Sí, vaeño. Sí, vaeño. De las águilas, de las águilas. De las águilas, de las águilas. Sí, de San Francisco. San Francisco, mejorito. ¿Aquilucho, liceíta, que era ahí? Mira, yo estoy haciendo un trabajo sobre cómo tratan a los haitianos aquí en el 9. ¿Tú crees que aquí, a los haitianos que están aquí en el 9 se les discrimina? No. ¿Ah? No, yo los doy tan bien a ellos. Mira cómo están trabajando, mira, comiendo, mira. Mira. Aquí valen ellos más que nosotros. ¿Y cómo ves tú? ¿Tú crees que esa es una campaña, esa campaña internacional está malintencionada? Esa que dicen que aquí se trata mal la rohitea. Claro que está malintencionada, porque ellos lo saben, aquí nadie lo trata mal. Mira cómo están ellos con nosotros aquí. Si lo trataran mal, ¿tuvieran así? No. Para la gente que habla mucho, porque por otro no podemos pagar todo. ¿Tu nombre otra vez? José. José. Bueno, y si algo hay 100%... Esto es lo que se llama picalonga, ¿no? ¿Ah? Picalonga. Miren esto aquí, miren. A ver, Midón, ¿qué tenemos aquí? Para que la gente que está viendo este video en el exterior sepa, ¿qué es eso que usted está picando ahí? Carnita de cerdo. Carnita de cerdo, ajá. De orejita. Orejita. De carne de cerdo, carne de re, tripita y chicharrón. O sea, chicharrón, pollo, tripa, guau, pura grasa. Miren, si yo monto un negocio así, ya yo le tengo el nombre. ¿Sabes cómo sería el nombre de un negocio o menos así? El Palacio del Colesterol. ¡Llévatela! Una de las cosas más importantes que hay, miren, el 9, que es donde están haciendo, miren, hay de todo. Tienes ventas de artículos de celulares, ventas de ropa, ventas de pollo, ventas de frutas. Esa persona que usted ve ahí es haitiana y hay muchos que están en este país, fíjate, están trabajando. Si vamos por el 9 caminando y vemos todo lo que hay, vemos una gran cantidad de personas del vecino país que no las molestan, no les hacen absolutamente nada, no los persiguen. Entonces, a mí, cuando me hablan de esas campañas y me dicen que aquí hay discriminación contra los haitianos, yo digo, bueno, pero vénganse al 9. Y este es un punto muy pequeño, muy medular, muy chico de lo que es este sistema, porque hay otros sitios y otros lugares donde hay muchas más personas del vecino país trabajando y aquí no se les quitan sus derechos, no se les prohíbe absolutamente nada y venden de todo. Miren, aquí en el 9, que vamos a dar un paseíto también, miren, zapatos, vamos a ver, claro, no son originales, pero yo necesito, miren estos Jordan, miren, estos qué tallas son, yo soy talla 13 ya. Y a ver si me queda, no sé la talla de este, pero no me debe quedar. Mira, mira, este, qué tal este zapatico. Mira, estos también, aquí tienes de todo, para venderme. Mira, este también, te parece este zapato, un Jordan. ¿Cuánto está costando el par de estos? 1.500. 1.500, bueno, 1.500, estamos hablando de más o menos 30 dólares, ¿te parece caro o barato? Déjame tu comentario, mira, 1.500 dólares lo tienes aquí, en el kilómetro 9, así que me dejas tu like si te parece este zapato, caro o barato, aquí tienes, mira, tiene todos los zapatos, por haber, por ahí hay más cosas. Allá tienes más, allá tienes ropa también, allá tienes bolsos, aquí tienes otras, correas, zapatos, aquí tienes otra persona, otro, aquí hay otro. Y lo hice a propósito, porque es la única manera de pensar, la única manera de que yo pueda grabar a los haitianos, porque a casi ninguno de ellos les gusta hablar. Así que bueno, ¿qué te pareció hasta ahora el video? Yo quiero que por favor me digas qué te parece el video, cómo lo has visto, que me dejes tu comentario y que me digas, bueno, cómo la realidad supera a la ficción. Por supuesto, una de las cosas que yo siempre he dicho, como extranjero que soy, como migrante, porque no puedo estar en contra de la inmigración, porque soy inmigrante. Pero si tú llegas a un país y muchos llegan legales, pero otros llegamos con visa de turista y pasan las cosas y nos ponemos irregulares o de estatus irregular. Mientras tú tratas en tu país de arreglar las cosas y tratas de regularizarte, tú tienes que cumplir las reglas del país donde tú estás, esta no es tu casa. Eso sí, yo estoy en contra de cualquier extranjero que venga a la República Dominicana a tratar de imponer su cultura y a pensar que ellos aquí, porque son pobres o porque no tienen un país serio, entonces ellos pueden hacer aquí lo que les dé la gana. No, señor, este es un país serio, este es un país soberano, este es un país libre y esto tiene sus leyes y tú tienes que cumplir las leyes. Que no es la República Dominicana, de la República Dominicana y de todos los países a donde tú emigras. Continuamos. Bueno, me encuentro un señor que está de acá al lado, no lo puedo mencionar, ni puedo decir su nombre, ni mostrar la tienda tampoco, donde me dice que aquí hay una unión, una unidad entre haitianos y dominicanos muy grande. Y que muchas veces cuando viene la migra, la migración aquí, bueno, ellos mismos, los mismos dominicanos son los que convencen muchas veces a la gente de migración para que dejen trabajar a los dominicanos que están aquí ganándose el pan con el sur. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás a favor o estás en contra de eso? Déjame tu comentario, por favor, este tema tan importante y tan, digamos, picoso que estamos haciendo el día de hoy. Bueno, voy a recargar el teléfono ahora para continuar con el video. No te preocupes, no tiene azúcar. ¿Ustedes saben lo que me acaba de pasar? Tenía el testimonio de un señor, este que está aquí. ¿De la comunidad venezolana, qué creen los venezolanos? No, los venezolanos son muy buenos, son muy trabajadores, muy preparados y capacitados. Aonde quiera que llegan, se destacan. Además también son nuestros hermanos, porque también nosotros tuvimos una situación que nos apoyaron también. En los 80, el club donde más se bailaba y más rumba había en el club dominicano en Rusia. Claro, pues ustedes también, aquí tienen una buena comida con nosotros también. Porque también ustedes nos apoyaron a nosotros por allá. Continuamos con el video. Ese señor había hablado dos minutos y medio. Le puse el micrófono, todo estaba perfecto. Habló muy bien. Pero tú sabes qué pasó. Tú sabes cuál fue el pequeño problema que pasó. Que un tipo como yo, que tiene tantos videos y tantas horas de vuelo con YouTube. No le dio el botón de grabar y no grabé nada de lo que él dijo sobre la posesión de los dominicanos. Hacia los haitianos, él es abogado, así que fail. Pero no queda de otra, no queda de otra, sino continuar. Bueno, voy a cruzar el puente, voy a ir para el otro lado del kilómetro 9. A mí me parece bastante pintoresco, esto del kilómetro 9. Ahí atrás, ahí atrás de mí, ahí, otras personas haitianas. Aquí, otra persona booneando haitianas. Ya van a ver, voy a pasar por el 9, por el puente. El cual, ya sé bien porque hago cardio. Allí, ya ustedes están viendo. Hay gente del vecino país. Ellos se ponen allí a vender sus mercancías a las 4 o 5 de la tarde. Usted las consigue y todo eso está invadido. El kilómetro 9, ahí es donde se agarran muchos autobuses falcibados. Y miren. Está viendo esa gruita que está ahí. Está haciendo la remodelación de la autopista Duarte. Bueno. Yo creo que una imagen dice más que mil palabras. Continuamos. Oye, se me está moviendo el teléfono por el viento. Sabroso. Ah, una orifita. O como que va a llover. Son los que anuncian. Está anunciando que va al 18. Y aquí también vemos gente del vecino país. No tanto como en el otro lado. En el otro lado. En el otro lado. Más gente. Pero aquí también hay gente del vecino país. Están viendo a una. Oye. Que por cierto. Voy a decir que este kilómetro 9 lo han arreglado un poco. Le pusieron rejas allí. Están como que poniendo orden. Y bueno. ¿Qué te parece hasta ahora? Todo lo que nosotros hemos visto. Y ahora nosotros nos vamos a otro lugar. Para ver cómo está allá también. El trato hacia los haitianos en la República Dominicana. Bueno. Y aquí estamos. Por donde yo vivo. Por donde yo vivo aquí. Por ejemplo. Allí está la línea de mototaxistas. Allí la están viendo. En la línea de mototaxistas. Hay haitianos también. Allá arriba. Allá arriba. Usted está viendo por ejemplo. Allá donde está el puente. Allá arriba. Y donde está ese tordito. Vamos a ver si lo ubicamos. Usted está viendo. Ese tordito. Ese mismo. Ese tordito. Que está allí. Bueno. Ahí se paran. Siempre. Unas haitianas. A vender aguacates. Y la gente las apoya. Y las ayuda. Así que yo no sé. De dónde viene. Esa. Esa. Campaña. De desprestigiar al país. Inclusive. Por los propios dominicanos. Ojo. Este video. Yo no quiero que lo vean así. Este no es un video. Que está promoviendo. La migración ilegal. Este es un video. Que está. Está exponiendo. Una realidad. O sea. Para mí. Yo siempre he dicho. Que si vas a venir a un país. Tienes que respetar las reglas. Y que tienes que adaptarte. Al país donde hay. Pero de eso. A qué digan. De que aquí hay racismo. Y aquí se trata mal a los haitianos. Es una mentira muy grande. Y por eso estamos haciendo. Este video. Bueno señores. Miren quién está aquí. Ustedes saben quién es él. Él es un bachatero. Yo estaba. Vine en taxi. Me va a dejar ahí. Donde yo vivo. Cómo que. Ya perdón. Vamos a prender el micrófono. Para hablar con. Estas son las cosas. Que solamente hace YouTube. ¿Cómo te llamas tú? Lidio Ruiz. El jerarca de la bachata. El jerarca de la bachata. No mires a la cámara. Porque después podemos chocar. Mira. ¿Y cuáles son tus bachatas preferidas? ¿Cuál es la bachata tuya? La bachata mía. Hay una que dice. Esperando tu regreso. Otra se llama. Dime si él. Otra se llama. Las tres niñas. Otra se llama. Las chapeadoras. Otra se llama. Cinco minutos. Y nada más. Pero cántanos un poquito. A ver. Cómo. Cántame. Dime si él. A ver. Cómo dice. Dime si él. Te conoce la mitad. Pero ese es Ricardo Laguna. Dime si él. Tiene la sensibilidad. De encontrar el punto exacto. Donde explotas a la mar. Dime si él. La versión bachatera. De. Ricardo Laguna. De lo que te amé este loco. Que dejaste. Libertad. Mire. Y esto la tengo. Ricardo Laguna. Para. Para sacar ese tema. En bachata. No. Eso fue. Eso fue. Cosa de él mismo. Eso es. Mire. ¿Cómo se llama tu canal? Mi canal se llama. Lidio Ruiz. El jerarca de bachata. YouTube. Ah bueno. Ya lo van a ver. ¿Y qué piensas tú aquí. Sobre el trato. Que se le da a los extranjeros. En República Dominicana. ¿Tú crees que aquí se trata bien a los extranjeros? Sí. Aquí tratamos bien a los extranjeros. Claro que sí. Súper. Y a los haitianos. ¿Tú crees en esa. En esa campaña que dice. Que aquí a los haitianos se les trata mal? No. A los haitianos se les trata súper. Aquí se les trata súper bien. Súper bien. Yo estaba en el 9. Y ahí trabaja mucha gente haitiana. Y me imagino que tú vives también con haitianos. Y ellos bien tranquilos. Y no molestan a nadie. Tranquilo. Y no molestan a nadie. Así mismo. Yo creo que aquí es más bien. Hay demasiado beneficio. Demasiado beneficio para los haitianos. Mira y esa que me pusiste. Otra, otra. Pero un cortico. Cántame otra vez. Cinco minutos y nada más. Cinco minutos y así verás. Mirándome a los ojos que no te mentí. Que mi amor es todo solo para ti. ¿Y tú compones? Así es. Sí. Está bien. ¿Y tú tocas guitarra o no tocas guitarra? Estamos aprendiendo con la guitarra. O sea, tú cantas nada más. Eres cantante. Cantante, sí. Bueno. Fíjense aquí, ¿no? Un bachatero de taxito. ¿El nombre entonces? ¿El nombre? Lidio Ruiz, el jerarca de la bachata. ¡Llévatela! Ustedes quieren ver otra muestra de lo que es. Miren. Ahí atrás, estas dos personas que están ahí. Son haitianos. Y trabajan aquí en el centro comercial. Entonces, explícame por dónde yo voy. Veo haitianos. Los tratan bien. No los maltratan. Explícame. Bueno, ¿y qué te pareció el video? ¿Te gustó? ¿Qué opinión puedes tener tú al respecto? ¿Ah? ¿Te gustó el video de hoy? Bueno, yo ahorita, ahora mismo. Recuerda que para mí como venezolano, el ahorita es ahora. Y el ahora es ahorita. Mira. ¿Está viendo allí? ¿Eso que tú estás viendo ahí? Es el gimnasio. Voy a hacer mis ejercicios diarios. Así que te voy a pedir que si te gusta un tema como este y te guste este video, por favor, suscríbete al canal. Y dale a la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.